El nuevo tanque de batalla principal del mundo. El KF-51 es el primer tanque que diseñan en mucho tiempo y promete poner nuevamente al ejército terrestre Teutón en la mesa de los chicos grandes. En un contexto de mucha tensión con China, Rusia y la OTAN disputándose la hegemonía mundial, la presentación de este armamento es como mínimo sorprendente. Claro, no faltan las comparaciones con los M1 Abrams estadounidenses y con el misterioso T-14 Armata ruso. Incluso algunas fuentes afirman que el KF-51 Panther es una respuesta al nuevo tanque del Kremlin, pero ya veremos eso más adelante. Hoy vamos a conocer a fondo a este felino metálico de varias toneladas que asevera a muchos de los principales tanques del mercado como chatarra vieja. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. El KF-51 Panther es el primer tanque alemán diseñado en los últimos 40 años. Demasiado tiempo para una nación que solía innovar en la materia. Aún así, parece que la espera valió la pena. Este nuevo modelo está cargado con tecnología de punta, incluyendo uno de los cañones más grandes del planeta y un set completo de drones ofensivos y defensivos. Se dice que el Panther incluso es capaz de soportar el impacto de las municiones más letales. ¿Recuerdas los misiles Javelin estadounidenses que han hecho sufrir a las tropas rusas en Ucrania? Bueno, el Panther presume soportar ese nivel de fuego. De seguro el nombre Panther te resulta familiar al hablar de armamento alemán. Y es que el viejo Panzer V también fue conocido con el mismo apodo. Aquel carro de combate fue diseñado en 1942 para enfrentarse a los poderosos tanques soviéticos. Y fue uno de los más temidos durante el último tramo de la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva encarnación promete seguir ese legado. Tal vez incluso repitiendo enemigos ahora que Rusia tiene malas relaciones con Occidente. Pero el verdadero ADN del KF-51 no se encuentra en la Segunda Guerra Mundial, sino en el Leopard 2, el cual entró en servicio a principios de los 80s y aún sigue en uso en muchísimos ejércitos del mundo debido a sus positivas y poderosas prestaciones. Alemania actualizó el Leopard 2 hasta donde pudo, pero todo tiene un límite y el contexto mundial demandaba diseñar algo completamente nuevo utilizando tecnología de punta. El KF-51 Panther utiliza el mismo diseño de chasis que el Leopard 2, aunque algunos detalles en la superficie sugieren una nueva armadura en la parte frontal y los costados. Según reportes oficiales, cuenta con un motor de 1.500 caballos de fuerza, el mismo poder de motorización del Leopard 2. En la torreta del Panther empiezan las sorpresas. Es bastante más grande, con ángulos más marcados y más espacio por sobre el compartimiento del motor. Esa zona puede ser utilizada para almacenar munición para el arma principal o para servir de contrapeso para el bestial cañón de 130 milímetros que porta y así llegamos a la estrella del show. El KF-51 es el primer tanque occidental equipado con un cañón de semejante tamaño, un paso más con respecto al estándar de 120 milímetros. Si bien muchos miembros de la OTAN experimentaron con armas de tamaño similares, ningún prototipo pasó de la etapa experimental hasta este momento. Un arma tan imponente merece un nombre y los alemanes la bautizaron como Future Gun System o FGS. Ahora seguro notarás que nombro mucho a Rusia en este video. Y no es por capricho, muchos expertos aseguran que las dimensiones del armamento y capacidades del Panther son una respuesta directa al T-14 Armata, un misterioso tanque de última generación ruso que puedes conocer más en detalle en otro video de Armapedia que te dejo en la descripción. Rain Metal afirma que el cañón FGS tiene un rango de efectividad 50% mayor que cañones anteriores. De acuerdo con revistas militares alemanas, el nuevo armamento es L-52, lo que significa que su longitud es 52 veces superior al diámetro. Al igual que el T-14 Armata y que su antecesor Leopard 2, el Panther, emplea un cargador automático. Estos sistemas son frecuentemente criticados por su ritmo de carga. En general, las manos humanas realizan ese trabajo más rápido, pero tanto en el caso ruso como en el alemán, las empresas afirman que lograron un ritmo de disparo de 10 proyectiles por minuto, lo cual es algo bastante positivo. El cargador automático permite reducir la tripulación, por lo que el Panther opera solo con tres personas en su interior, el comandante, el artillero y un conductor. Aún así, el KF-51 mantiene un espacio extra en caso de que se asuma un asistente o un operador de drones. Más adelante te detallaré por qué esto es de gran importancia. Como no todo en la vida pueden ser cañones gigantes, el KF-51 cuenta también con una ametralladora coaxial de 12.7 milímetros. La nueva ametralladora coaxial le da al artillero la opción de atacar camiones y vehículos de transporte sin gastar las preciadas municiones del FGS. El tanque alemán también posee una ametralladora de 7.62 milímetros que puede ser operada de forma remota desde adentro del tanque. Esto para destruir drones y objetivos terrestres de diversos tipos. Pero todo ese poder de fuego sería inútil sin sensores y dispositivos que sirvan de ojos para el artillero. Es por eso que el Panther está equipado con cámaras digitales que brindan a la tripulación una visión de 360 grados sin la necesidad de exponerse al fuego enemigo. Además, el KF-51 podrá lanzar cuatro cuadricópteros de reconocimiento desde su torreta para realizar operaciones de reconocimiento local y planear estrategias con conocimiento del territorio. El Panther también es capaz de lanzar cuatro drones kamikaze Hero 120, una unidad de origen israelí que puede volar hasta 60 minutos y puede cargar una ojiva explosiva de 3.5 kilogramos. Esto le permitirá a la tripulación del tanque destruir objetivos más allá de su rango visual. Los tanques modernos tienen que convivir con armamentos cada vez más destructivos. Armas como el N-Law o el FGM-148 Javelin les brindan a los soldados a pie la capacidad de dejar fuera de servicio a poderosos carros de combate. Lo ocurrido en Ucrania es prueba de esto. Varios T-80 rusos se vieron destruidos por los milicianos locales. Y créeme que no es porque los tanques rusos sean defectuosos. La mayoría de los tanques occidentales son igual de vulnerables. Según Rain Metal, la defensa del Panther consiste en tres capas. Pasiva, reactiva y activa. La primera capa es una armadura de metal cubierta de módulos pasivos. La segunda capa cuenta con sensores y dispositivos que ayudan a reducir al mínimo el daño causado por las municiones. Y por último está el sistema ADS, un producto original de Rain Metal que, si nos guiamos por la publicidad, puede resistir misiles guiados antitanque. Pero el tanque alemán tiene otra sorpresa. No está claro cómo funciona hasta el momento que hago este video, pero se rumorea que cuenta con drones capaces de interceptar munición enemiga en pleno vuelo. Por el momento, estas son solo versiones y hasta no verlas en acción, hay que tomar con pinzas las cualidades más espectaculares de cualquier unidad. Un detalle fundamental es que Rain Metal puso especial énfasis en las defensas activas y reactivas, lo que permitió reducir el peso total del tanque. Es por eso que el KF-51 pesa 60 toneladas. Eso puede parecerte mucho, pero créeme que hablando de tanques y del tamaño de este en particular es un peso bastante decente, y eso se traduce en buena agilidad y maniobrabilidad. Para que tengas una referencia, las versiones más actuales del M1 Abrams pesan alrededor de 74 toneladas. La diferencia es abismal, y eso que el Panzer tiene uno de los gañones más grandes del mercado. Conociendo todos estos maravillosos datos, queda una sola pregunta bastante importante por responder. ¿Es realmente necesario un tanque de estas características? La verdad, no hay una respuesta apropiada. Alemania se encuentra en una etapa de crecimiento militar que hace mucho tiempo no se veía. Si bien aún no se revelaron cifras puntuales, de seguro no sale nada barato poner en marcha un KF-51 Panzer. Al final de cuentas, es Alemania quien tendrá que poner en la balanza los pros y los contras de su tanque. Por supuesto, tener una flota de estas unidades es un buen argumento para que cualquier enemigo se lo piense varias veces antes de atacar. Todavía falta mucho para que este modelo entre en producción masiva, pero los años dorados de la fuerza terrestre alemana parecen estar de regreso. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!